Oh, de la propiedad de Don Banega. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el motivo? ¿Tienen que cargarlo hasta aquí? Tenemos que traerla por aquí porque el motivo es de que como están grupos de trabajadores siempre peleando sus derechos. ¿Se puede perder leche por estos tomas o no se puede perder? ¿Cómo no? Si se pierde porque el asunto es de que si la leche no se trae de la propiedad entonces no es que se podía perder, el motivo es que se va al lechero, no la despacha entonces tiene que cojarla en casa. ¿O sea que esto le está perificando de cualquier manera a ustedes? A todo mundo, sí, aquí ahorita a todo mundo. ¿Y a ustedes de qué manera les hace? Porque nos hace falta esos pesitos de tan siquiera la leche que despachamos. Tal vez no perdemos directamente la realidad de la leche toda porque se utiliza en casa pero ya los pesitos esos hacen falta en casa. ¿Hay gente en esa zona que no trae la leche o todas las están trayendo? No, hay personas que la dejan en casa por el motivo de eso, de que como no la dejan pasar en el carro entonces la tienen que cojar en casa.